Hoy conocemos el nuevo ciclo que el Lexus inicia con el VX300H, que aumenta su potencia y añade una versión 100% eléctrica de altas prestaciones. Además conoceremos una colaboración muy especial que seguro que os interesa mucho ahora que está prevista la llegada del buen tiempo. Hablamos algo de camperizaciones en el programa de hoy, pero además nuestro equipo de pruebas se ha puesto a los mandos del nuevo Moda 5, un vehículo chino que va a dar mucho de qué hablar.